Hola amigos de Tiempo Extra, una previa, como siempre especial porque se trata de un clásico, pero como pueden ver no tenemos camiseta del equipo, determinaciones que uno no entiende, que uno no comprende, la alcaldía de Manizales no dejó de ingresar a la hinchada deportiva, pero era con prendas o con colores alusivos al cuadro matecaña, entonces por eso estamos aquí, de igual manera cumpliendo la tarea, vamos a hablar con los hinchas porque el clásico es clásico y el clásico como siempre se tiene que ganar, más allá de que el equipo vaya bien en Copa Libertadores, hay que empezar a ganar en liga, ahora no lo hemos hecho y esperamos que esta noche en Palo Grande pues se comiencen a conseguir las victorias por parte del equipo del profesor Alejandro Restrepo. Hablamos con los hinchas, el ambiente, la fiesta y el folclor de los matecañas. Es un partido difícil, clásico es clásico y hay que ganarlo sea como sea, el equipo no está muy bien en la liga, pero pues ha mostrado cosas buenas en Libertadores, pero se sabe que el clásico es un partido aparte, si estén como estén los dos, si estén primero o si estén último en la tabla, entonces hay que con todo a ganar aquí, vamos a ver cómo nos va. No, pues después de ganar en Libertadores, así hayamos perdido 5 o 6 partidos de liga, vamos a ganar y vamos a darlo todo por ganar y alentarlo todo el partido. Yo creo que venimos crecidos por la clasificación en Libertadores, creo que el once también viene en un momento malo, pero clásico es clásico, entonces va a estar parejo. No, clásico es clásico, es un partido que van a muerte los dos equipos, pero esperemos que el Pereira se lleve los tres puntos y se gane este clásico cafetero. Bueno, venimos con muchas expectativas, el equipo viene con mucha moral, espero que sigamos así para partidos de liga y de copa. Bueno, es un partido difícil como todos los clásicos, pero los clásicos hay que ganarlos, y si son de visita sabe mejor. Marcador para hoy. Hoy ganamos 2-0. Hoy queda 2-1, gana el Pereira. Pues marcador así cortico, por ahí 2-0 está bien. Yo creo que ganamos 2-0. 3-1, vamos a ganar 3-1. 2-0 ganando el Pereira.